No, es que no es peña lo que está detrás, pues por lo menos tira peña. Si no puedes ni con el que está ahí, menos puedes con los que están detrás. Para ir con los que están detrás tienes que tirar toda esta primera pared, toda esta primera estructura que está convalidando el estado de cosas existentes. Ahora, ¿de qué es la realidad? Pues le dije pendejo, pero ya vi que en Uruguay pendejo quiere decir niño. O sea que le dijo niño, le dije niño. Y ahí como una alberga. Eres un pendejo. Es R.S.G., ¿no? ¿Qué es R.S.G.? R.S.G. es un hombre que está por ahí. Sí, exacto, ya la gente en la tele quiere saber. Por eso estamos aquí. Muerto. No, híjole, qué gran pregunta. Fuera de guionar, escribir cosas, grabar contenidos de comedia o hacer stand-up. No sé hacer nada más. No sé hacer nada más, no sé hacer. Sí, como fuerte. Yo voté por ti. Pero te sacaron. Bueno, yo me quise salir. Bueno, sí, pedieron la... Porque los votos no debían salir. Fue lo más polémico de todo. Porque yo ya llevaba muchas veces intentando salirme. No me dejaban salir. Y ya que se acercaba la final y me iba a ganar mucho dinero. ¿Ya sí quieres salir de... Porque estabas en competencia con Yoridia en los lugares de llamadas. No por vos, obviamente. No, no, pero... Carmen, cero competencia. Pero llamadas estaba arriba de... El saltillo, carnal. Tus compas. El saltillo. El saltillo. ¿Te acuerdas? Oh, sí, 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 sí. Resúbalo. ¿Ahorita quieres subirlo, güey? A ver, déjame dar. Vamos a pegar. ¿Qué más se me va a desacomodar? Mira, que le despegué un sol. Bueno, así que un poco la gorra se me despegó el peinado, pero... Ahí está, eso sí, yo me he peinado. Pero el pelo, güey, no cualquier cosa. No soy peinado. Es más, préndense en un blon porque vamos a pasarla bien. Pasarla bien, vamos a hacer una unión. Vamos a pasarla bien, vamos a hacer fiesta. Chico Matrises. Guti Records, síganos en las redes. Chico Bestie, Chico Bestie también. Chico Bestie. Saludos, M7, toda la gente de Cancún. La fecha. La fecha. La fecha, aquí está la fecha. Gracias a todos por el... Yo nací despierto, pues. Bajo la voluntad y la creencia en muchas cosas, pues. Y me mantienen de pie, firme y feliz. Porque me desprendo de todo, pues. O sea, a mí no me afecta que tú me digas que soy el mejor o que merezco la muerte, pues. No me afecta nada. Y le digo a la gente que busque eso, ¿eh? Para que sean felices. Porque después se dejan afectar en la psiquis por el pensamiento de otros. Y eso es lo que termina construyendo nuestros peores temores. Así que, sean uno con ustedes mismos. No piensen en tanta tontería. Grande. ¿Cómo? ¿Deberían de hacer eso? Somos. Es como de televisora local, así de... ¿Sacás? Te caga, ¿verdad? No, es que... Te quería cagar el palo. O sea, no lo dije, güey, deberías de hacer esto. ¿Puedo borrar mi canal? De modo que los 36 mil pesos se vuelven muchísimo dinero porque no sé multiplicar porque soy youtuber. Chumel Torres, el pulso de la república. Voy a ver tu morro. Y Listeria, ¿cómo has estado? Muy bien, muy bien. Aquí andamos. Ahora sí, por fin se nos hizo echar la platica. Y qué mejor momento para ahorita lo que estamos viviendo en México, que hay que darle muchísima difusión. ¡Hola! Una de las cuatro mujeres que admiro de YouTube, la verdad. Ay, qué lindo. Sí, la verdad, es en serio. Gracias, gracias. Ah, Betito Rules. ¡Eh, ruleando Betito! Ah, porque está Beto. También está Betito de YouTube, el ruleador. Es bueno que promociones también tu canal. Aquí está Beto. Sí, saludando. ¿Anda chavos cómo están? Quiero hablar aquí al micrófono. ¡Ese Betito! Promociona tu canal. Pasen a mi canal. Estos güeyes son chidos, pero pasen a mi canal. Bueno. ¿Un poco veo un plátano? Sí. Tengo un plátano, que quede claro. Es que la cruda y el potasio es bueno para la cruda. Y estoy muy crudo. El peor mío de morfo sería que se me caiga el pito o algo así. Porque si a mí me gusta, a ti te gusta. Suena bien raro, güey. Estamos aquí en Reforma 222, Ciudad de México. Y vino este señor desde Saltillo para vivir esta experiencia. Vaya, síganme. Le vamos a hacer unas preguntas al Tolila, a ver si se sabe. Tolila suena más chido, la neta. Aquí abajo les dejo el link del video pirata. Así se siente México, así se ve lo México, dice Luis Miguel. Luis Miguel lo dijo, muy sabio. Una colaboración en la casa. Si salimos dos porque está chingón, ¿no? Que se den un quemado de suscriptores, de los leyentes que son. Lo que no saben es que obviamente rentó toda la sala de cine. Miren. Ya nos apagaron. Ya nos apagaron. Bueno amigos, pues ya salimos un poco tarde de la función. Una de las seis de la mañana, porque somos unos hombres trabajadores. Somos nocturnos como los vampiros. Al final, digo, no sé si tuvimos la mala fortuna de que la sala... No, te voy a explicar lo que pasó. Espérate. Ya, bueno. No, cabe aclarar que es luna de la mañana y a los güeyes que están trabajando aquí ya les suena un poco verga. Entonces los créditos al final, la música está valentísima para correr con raza, ¿no? Exacto. Eso fue lo que... Hola, ¿cómo están? Pues ahora estamos... Los nuestros. Estamos igual peinados. ¿Qué tal? Estamos aquí con Fernanda Tapia. Ay, mira, nomás mis chicharrones, ¿qué es tan mejor eso o las bolas? Mis chicharrones o tus bolas. Este... ¿Qué fue lo otro? ¿Cuáles son? Eh, pues en Twitter y en Instagram me cuentan... Me encuentran. Te cuentan. En Twitter y en Instagram me encuentran... ¡Uy, güey! Es la tercera parte. ¡Tú! Te dicen ti... Tilo. Tilo. Tili. Dale, dale, es tu canal, tú, en prensa, dale. No, hermano, tú empiezas. Estoy bien, para de reírse. ¡Sú! A ver, venga. Va, va, va. Ya me salió, ¿no? De la buena onda, viviendo la loquera, güey, la neta. Tú dirías como Fer, ¿no? Nomás es ese güey, 130 mil suscriptores, no sé qué, la chingada, ese güey tiene un chingo de varo, es fresa. No mames, cabrón. Pues la neta es que no. No se ve el otro lado. No se ve el otro lado, pero pues todos le chingamos para sacar el pan. Nueve tiene que estar pendejo. Y está pendejo. Sí. Pendejo, o sea, aquí es lo mejor. El problema, este... Te escucho. No. Te escucho. Es difícil. Vamos a esconder. Vienen por mí, me quieren llevar. Un punto, ya, ya, ya. Un punto, ya, ya, ¿no? No. Pues soltero, afortunadamente, ya te vas tirando el pedo aquí. Con una cámara y un sueño. Nada te creas. Raras, güey, la verdad, soy muy de moods, también veo gente experimentando espinillos. O sea, con qué. ¡Ah, qué asco! Tú estás muy bañado. Estoy contento de recibirlos aquí en Morcajeto Studios. Sí. Es la primera network hecha de youtubers para youtubers. Tenemos más de 140 canales aquí. Es el lujo de decir, ay, cuando yo quiera voy a subir un video. Sí, porque mira. Sí, pues ya son años, vaya. Ya son años y además, yo nunca viví de las vistas de YouTube. Yo... Qué bueno que estás haciendo esto. De repente, son plataformas en las cuales nosotros podemos expresarnos. Cuéntanos. ¡Ah, porque si no sabían, se acaban de tatuar! Todo estaba planeado. Te agarré. O si no quieren, nos lo hagan, ¿verdad? Van dos, güey. ¡Córtate el brazo! ¿No quieres te presentar? No. Profundo, se... Estábamos platicando a gusto y ya convertiste en un pedo existencial. No sé si quieres invitar a que se suscriban a nuestro canal. No. Ok, no se suscriban. Abajo está el canal. Reporten como spam todo esto.